En su venia señora presidenta, el grupo parlamentario del partido de la revolución democrática lucha por el bienestar de los más necesitados y de lograr un equilibrio económico en la población. Es por eso que estamos a favor de esta propuesta ya que ayudará directamente a la economía de los pobladores de los municipios que no cuentan con un acceso libre de peaje a sus comunidades. Las casetas de cobro, a pesar de ser consecuencia de la regulación de libre tránsito en nuestro país, afectan de manera directa este derecho consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y en el artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Si bien es cierto que el derecho de libre tránsito se ha entendido como un derecho individual, sin ser extensivo a los medios utilizados para ejercerlo, también no es que puede pensarse la posibilidad de circular libremente por el territorio nacional sin el uso de un automóvil que lo haga posible. En este tenor, podemos entender el peaje como derecho de tránsito y cantidad que se paga por ello en determinadas autopistas, túneles, carreteras, etcétera. Lo anterior pone de manifiesto que al no existir vías alternas libres de peaje, por las cuales los habitantes de municipios como Ciudad del Carmen, Campeche, Tlaxcala, Tlaxcala, Tuxpan, Siguatlán y Santiago de la Peña en Veracruz, pueden transitar para llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo vulnera el derecho fundamental de libre tránsito en detrimento no sólo de la economía de sus pobladores, sino de la interconexión de las regiones que impacta de manera directa en el desarrollo social del país. La Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios en donde se ubiquen dichos puentes, o en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente en la zona donde se encuentra el cobro de peaje. En los hechos, estas aportaciones podrían ayudar a disminuir el impacto económico del pago de peaje para los pobladores que no se llevan a cabo. Si bien existen programas sociales en este sentido, llegan a ser discrecionales para otorgar otros beneficios y de igual manera no eran permanentes. Con esta reforma se crea la obligatoriedad de crear tarifas especiales para los residentes de estas zonas y con esto se busca obtener una igualdad de oportunidades y un beneficio social encaminado al bienestar familiar. El PRD apoya y apoyará toda iniciativa que se establezca en beneficio real de la población más necesitada y es por ello que votaremos a favor en el presente dictamen. ¡Gracias!